En las calles coloco mina y vista y mira Con filosofía activan esas tierras vía Secuencia de grande onda Quemando perillas, esquinas sonolietas Con olor a caucho perimetro como la alquimia Con un comienzo como Newton Aprendiendo del universo como Da Vinci Pitando templos como el Capone Movilizando un mundo hundir Reclosando el temblor Imaginación y creación en cierto momento Replicitar, pintar pieles como lienzo Escalo frío, desgrago, preparo un alpesto Con versos sincronos le manifiesto un gran efecto Como Resident Evil, un gran, grande zombie medio muerto Véfano de sonido, destrozando pífano Agraveando con afecto Saturo cornetas con rima y aspecto Como Vegeta, Deli de insecto Una dimensión terrenal, infernal Me encuentro con su humedad Diferentes zonas de debut La calle las pinto en miles de vos Quejo, mi propio laberinto máximo Roedor en esto La gran resurrección Plasma causando bajones En la celda y en la street Oscuras secreciones Mástil, my nánimo face Sterilizando como el Herdé Con lentes de 3D En las calles nos ven Soltando líricas como Five Seven Con el project del verbo y la mente Muy diferente pa'l la gente Original, crudo y demente Yeah Crudo y demente Ah, man, anímo, fe. Esto es un hit, escucha estos bits. Viggo de la street, partiendo en el beat. Tú eres el siniestro, mi templo. Rap underground, vida de gangsta, un vivo ejemplo. Calle de calle en detalle, go on fire. Con gran espectro, detecto, corrompo e infecto. Fue así muy fácil, rima con rima la conecto. Pon un bim, bum, pao. A lo más ánimos, ves que es muy perfecto Que está guardado en la alcantarilla Desde hace tiempo Really dirty hardcore Controlando unidades de tiempo y espacio sin temor Con un background de lo mejor En las movidas, no siendo del montón Y de todo el que termina es Haciendo reggaetón GGG, polluelos, pinpollos Perciban este puto pisotón Rápidamente jalo Rudy Con velos y rastor Así es mi yo y su superyo Siendo estupefacto en fin pacto Nefasto, de facto, intacto Tan, tan, tan peligroso Como un exacto, exacto Así es el pit con flowflip Derramando flema con formas Fantásticas, fenomenales En los fonemas De temas que cercenan Esquemas del sistema, ¿para qué más? Así es esta puta shit que rompe Hey, cualquier compás Se abre el vórtice Con mi lince, apice, ¿dónde? Mis malos pasos sin apariencia Le dan autosia A la ignorancia Envuelta en risa Mis malos pasos sin apariencia Le dan autosia A la ignorancia Envuelta en risa A lo Tesla Dándole la testa Del más alto pedestal A lo bestial Magna animal Con el 3,14 En su infinito decimal Puso el electromagnético Trascendental Mi conexión brutal Con mi elemental Elemental mi ciencia Fortalecido por el despertar De mi conciencia Y mi experiencia Que a veces me colma Hasta la paciencia Librando fuerte fuerte El universo incongruencia Esto es un hit Escucha estos bits Hijos del strip Partiendo en el beat Magna animos beats Magna animos beats Yeah, yeah, yeah Esto es un hit Escucha estos bits Hijos del strip Partiendo en el beat Magna animos beats Magna animos beats Magna animos beats ¡Woooh! Ja, 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 ja Yeah Tú y le será Canto, represé Mo, fuck it Magna animos beats Merida, Venezuela Serpen Recato, pa, 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 pa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!